Nuestro amigo es muy infantil. Es nuestro amigo y Héctor. Él se llama el Conejo de Pascuas. Es el animal favorito por niños. Él es de Kimberly, Wisconsin. Él tiene una cabeza muy grande y es muy pelado. También, él es muy bonito. Él es muy deportista y sociable, pero es muy estúpido. Él es fantástico. Para su día, él hace mucho trabajo. Él tiene que ducharse. Ahora, es muy limpio. Segunda, él cepillarse el pelo con un peña y afitarse. El Conejo de Pascuas Él es un animal de fiesta. Luego, él come el desayuno. Él tiene los huevos con queso. Más tarde, él mira Days of Our Lives, su telenovela favorita. Él es muy emocionante. Por fin, él va a decirse. Pascuas Pascuas Gracias por ver el video.